Música Oigan, vamos a hacer algo de comer en esta casa El pollo El pollo Agüita ¿Por qué? ¡Cuánto mosco! Esto lo puse a descongelar ayer en la nevera Oigan, muchas gracias, es que seguimos creciendo de esta manera Y estoy muy feliz O sea, es que miren esto Les agradezco tanto el apoyo Vamos a adobar este pollo porque No somos de aquí Y esos pollos simples no señor Ajito, sal de ajo Dice esto Sal, taquetake Un poquito más Esto es Onion powder Bueno Que el pollo se haga un ratoncito Y Les voy a leer mensajes que me han dejado Uh, este es en portugués Laura Isabel Hola, buanoide para sí No sé, portuguesa Algo así Me dicen Laura, eres muy hermosa Te mando un súper abrazo Espero que consigas trabajo pronto En caso que no lo hayas hecho aún O que inicies lo que más te gusta De Laura Caro Muchas gracias, Laura Jaime Ortega Sabía que en Manizales es la tierra de las almas bonitas Y tú eres una de ellas Hoy llenaste mi alma con todos tus videos y escritos Muchas gracias por eso Y espero que Dios, el cosmos o el destino Nos permita intercambiar ideas Sentados en una mesa Y con todo el tiempo del mundo Para reventarnos la cabeza mutuamente Gracias de nuevo Lau También hay gente que me deja unos comentarios Que O sea, como ¿Para qué te tomas el tiempo de escribir esas porquerías? ¿Te gustaría ser tu propio jefe? Sí, man ¿O la vendes contenido hot? Ah A ver, ¿qué más hay por aquí? La gente dice que no los leo, pero I swear I swear Miren ese Hola Laura No necesitas plata para colaborar, temor Echémoslo al agua Ulis.esgonzalez7 Me escribe Sofía Moreno Sierra Amo el nuevo formato más largo Ay, gracias Me encanta que les guste Oigan Les voy a compartir este audio Pues si reproduce esta vaina Porque Yo te sigo No, no, no Ojalá Después descubrí que era Laura la que escribía Pero desde Noviembre, creo Diciembre, el año pasado Hace un tiempito ya Éramos No llegabas a las Cinco cifras De seguidores Cuando Cuando empecé a seguir Creo que eran Seis mil y pico Siete mil y pico La verdad que muy Muy bueno lo que producís ahí Lo que compartís Es Es bastante lindo Ah, qué lindo ¿Verdad? Hay que ponernos las pilas ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelve el cartel de la coca Ya otra vez volvemos a Nuestro horario habitual De trabajo Ya se está viendo un poquito vacía La nevera Voy a poner a hacer pasta también Es que rico una pasta Sí señores Vamos a hacer una pasta Para el almuerzo De hoy A recoger el pelo Porque nadie quiere pelo Son su comida Se me olvidó marinar el sal Dios Dije un poquito Un poquito de vino Le pongo miel Y le pongo Sal Pimienta Igual cuando esté listo Le voy a poner más miel Que sea lo correcto No lo sé Así lo hago yo Y también Va para el airfryer Yo le pongo 15 minutos primero A 360 ¿Es lo correcto? No lo sé Así lo hacemos Sí Champiñones Queso Philadelphia Mantequilla Uy esta Ensalada del Costco Se las mega recomiendo Que tengo aquí O tengo carne para el almuerzo de hoy Con arroz Ok El salmón se ve Precioso Muy bien No le voy a bajar Ok Pues Precioso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.